Ella viaja en un tren lento, que se va de la ciudad Lleva un libro de Cortázar, dice que me va a olvidar Nuestro amigo está muriendo, espero que no sea verdad Íbamos juntos a la escuela, y ahora ¿dónde está? Ah, ah, ah Ya tu barco se va hundiendo, es mejor saber nadar El agua es fría y salada, no se parece al mar Ella viaja en un tren lento, que se va de la ciudad Espero que encuentre, lo que fue a buscar Ah, ah, ah 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 Ah, ah